Parece que la cotización de Ebro Foods tiene la intención de sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 16 euros, precios en donde presenta un importante nivel de soporte reforzado por la media de 200 sesiones. A corto plazo, no obstante, para una toma de posiciones deberíamos esperar a un cierre por encima de los 17-21, máximos del pasado mes de noviembre. Esto nos podría hacer pensar en la continuación de las alzas. La superación de los máximos históricos alcanzados este año en los 17-76 le dejaría el camino para que continuara ganando posiciones. Por debajo, es muy importante que no abandone el soporte de los 16 euros. De ser así, podríamos ver hasta un cambio de tendencia y una más que probable vuelta al nivel de los 14. Por el momento, lo más sensato es esperar a que se defina en uno u otro sentido.